Cerca de 8.000 familias han sido secuestradas y conducidas por el grupo terrorista Estado Islámico desde zonas periféricas hacia la ciudad iraquí de Mosul, para utilizarlas como escudos humanos e intentar disuadir al ejército iraquí de que ataque sus posiciones. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Rabina Samdasani. La estrategia depravada y cobarde del Estado Islámico es intentar hacer inmunes ciertas zonas de las operaciones militares mediante el uso de civiles secuestrados. De hecho, utilizan cientos de miles de mujeres, hombres y niños como escudos humanos. Aquellos que se niegan son ejecutados al momento. Si se tiene en cuenta que cada familia iraquí tiene un promedio de seis miembros, son más de 47.300 civiles que han sido obligados por los yihadistas a trasladarse al centro de Mosul. La ONU también reveló que los terroristas del Estado Islámico ejecutaron el pasado miércoles a 232 personas en Mosul. 190 de ellos eran antiguos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, quienes fueron ejecutados en una base militar ubicada en la ciudad, y el resto de las víctimas eran 42 civiles asesinados el mismo día, de manera separada, por negarse a unirse al Estado Islámico.